¡Suscríbete al canal! La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referente dé la orden para que este espectáculo comience. Hay en el historial del Barcelona algo que muchos clubes en el mundo envidian, Marito. Aquellos seis títulos del 2009, de ese año calendario maravilloso. ¿De qué te acordás? Bueno, de todos, porque hay que tener en cuenta que si Guardiola es un gran entrenador, tenía un equipo espectacular. Vamos a ver, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Champions League y el mundialista del club. ¿Qué más se puede pedir? ¡No hay nada más! El Real Betis va a lompié forma de la siguiente manera. Dame muchos mediocapistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobre sí. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araújo trabajará junto a Christensen en la defensa. Pedri saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. En el ataque, Tito, Robert Lewandowski. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Ansu Fati. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Ahí va para adentro. Ansu Fati. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor. ¿No te parece? Un dato importante para tener en cuenta es que hoy el Barça es el equipo que mejor rinde fuera de casa. Llevan ocho triunfos de nueve partidos jugados. Se confirma la mejor puntuación de un equipo como visitante. ¿Cómo estará su afición? Me imagino. Bueno, pregunta esa. Siempre a tiempo con un buen despeje. El pan de Iglesias. Ahí está Ansu Fati. Una barrida bastante peligrosa. Por lo menos amarilla, referí. Y de acá está el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla. ¡Vamos! 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 Después de un flujo disparo, la pelota ya está en las manos seguras. ¡Vamos! 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 Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Hace muy bien su trabajo este partido. ¡Vamos! 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 Empezaron con Fekir y hasta acá llegaron con la posesión. Buena posibilidad para una contra ahora. Se queda para fusilar al arquero. ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! Vamos a ver del nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Bueno, realmente cuando lo encarga el arquero y encima son dos contra uno, ya sabemos cómo casi normalmente termina la jugada. Y sí, lo están festejando. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! Es raro decirlo, pero el Barcelona no ha tenido el dominio de la pelota. No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Acá me parece estar cocinando algo. ¡Excelente bloqueo! Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Se queda con la pelota el rival. Buena pelota entre líneas, hay chance. Le han marcado posición adelantada. ¡Ah! ¡Ah! Christensen se ha quedado sin el balón el cuadro culé. ¡Pasa bien y se perda la barca! ¡Bien empate! ¡Empala la pelota! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el divisor. ¡Oh, sí! Y miren, señores, qué definición más elegante hacer el torno así. ¡Elegante! El jugador que hace pasar la pelota por arriba del arquero y Sindel que ya entraba salió a festejar. Y la pizarra por ahora 1-1. Solamente 60 segundos más en este partido. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Entramos en la segunda parte de este partido en el Berito Bellamarín. Esta pelota viene acompañada en un tanque de oxígeno y tranquilidad. El pan de Iglesias. Nabil Sekir entró por puro coraje. Estaban para abrazarse con el gol y lo ha tapado Ter Stegen. Se ve en el córner preparado. Y ahí está, se ve en otro córner. Alta precisión en el córner para Nabil Sekir. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Se queda con la pelota. Mira dónde robaron la pelota. ¡Firme esas manos! Ansu Fati. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien, Amorita. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Rafinha. Sigue ahí con la pelota. Si lo clava lo gana. Estas manos le están diciendo que no a la pelota. Tiro de esquina para el Barcelona que quiere ponerse adelante. Levanta la pelota. Balón que cae fácil a las manos del arquero. Avance el Barça en ataque. Un maravilloso bloqueo. Germán Petzela. ¡Ojo que se puede venir la contra! Borja Iglesias. Atentos acá que le puede pegar. ¡Gol! 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 Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano para la pelota. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces quiero saber también y ya hemos visto que era un colazo. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno constante insistencia ¡Ay! ¡Ay! Fekir. William Carvalho. Se frenó todo en la jugada. Ahí se prepara el contraataque y opciones. Fácil se quitó la marca. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Cambiamos de posesión. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Qué regal! Una barrita bastante peligrosa por lo menos amarilla referí. Anote Nabuquete está amonestado. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Bueno muchachos ya les avisaron desde el banco hay cinco minutos apenas en el reloj del árbitro para que el partido se termine y para que ustedes lo empaten. Alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol. El asistente que levanta la bandera y señala la posición adelantada. ¡Hermosa barrida! Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Corder va el pateado se equivocó de camiseta. Sin entrar en locuras debe darse prisa de momento lo están haciendo bien buscan el empate. Ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan. final del partido de ruta para el Barcelona y así es el fútbol Fernando ¿qué se le va a hacer? Un gol de diferencia te puede dar la alegría o la tristeza en este caso una tristeza enorme porque jugaron bien pero no se pudo. ahí va para adentro Anzufate mucha potencia cero precisión y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería se queda para fusilar al adquiro ahí está se ha quedado sin el balón el cuadro culé pasa bien y se pierde la marca empala la pelota impresionante como entró por puro coraje estaban para abrazarse con el gol y lo ha tapado Ter Stegen le van a sacar la amarilla